De Cosa la Sinaloa Y en el maldito Durango les tocó vivir de niños los problemas y el destino Y le dieron otro camino La Fontera de Tijuana y dos jefes de Sinaloenses Una treinta y ocho super y los mandados calienten a León que hubiera Sayón Lo hicieron ser muy valientes Por Mexicale o Ciguaná fue trampolín pa' brincar hasta de ver Colorado Y a Chicago a parar a Ohio y las Carolinas Sé que andaba por allá De Cualcoma y Michoacán hacen envío de cristal Hasta de ver Colorado lo fueron a desclavar Y León se ocultó en sus contactos El dólar va a transformar La Paz, Oaxaca, California Voy de visita especial De Pasadita a Los Cabos Y ahí brinco a Juliacán Para burlar al gobierno Traigo falsa credencia Traigo falsa credencia De Pasadita a Los Cabos Y ahí brinco a Juliacán